¿Qué tal mis hermanos? Soy el padre Oscar de la Vega, estamos construyendo este bello templo, Casa de Dios San Juan Pablo II. Ya estamos en la etapa de la torre, es el gran monumento que va a acompañar la parte interna y será la cara externa. Estamos hablando de 800 millones de pesos, hierro, cemento, excavación, ingeniería, arquitectura, diseños, todo eso está incluido allí porque será también parte de todo lo que ya hemos avanzado. Así que les quería contar para que ustedes sean parte de esa gran obra, estamos en este momento poniendo la red contra incendio, aquí ponemos la maquinaria, el personal trabajando, es otro gasto que estaba presupuestado pero no tan inmediato porque para poder seguir avanzando en la cubierta interna tenemos que poner todos los elementos que van a quedar allí mismo tapados. Entonces esta red contra incendio también es muy importante para ponerles un ejemplo, solo la bomba que hay que ponerle a hacer nos cuesta 40 mil dólares, solo la bomba más todo lo que estamos haciendo en la ingeniería de la tubería, vendrá la parte eléctrica, la parte audiovisual, así que los invito a ser parte de esta gran obra siendo contribuyentes, necesitamos ayuda económica, hay muchas familias queridas que pueden hacerlo, hay empresas, damos certificado donación. Así que los invito a ser parte de la Torre de Fe, Casa de Dios, San Juan Pablo II, en Cali, Colombia, Padre Oscar de la Vega. Dios te bendiga y siempre te ayude por tu generosidad.